No me des en abono Lo que te di al contado Quiero todo completo Para vivir feliz Si con tu amor pagaste Lo que te dio mi vida Regrésalo al minuto Todo completo Lo que te di Antes de que Antes de que Te marches de mi Quiero que hagamos Cuentas por fin De todo nuestro amor Voy a contar Voy a contar Con arenitas del mar Me ande a alcanzar Para saber de una vez Cuanto te pude yo amar Antes de que Antes de que Te marches de mi Quiero que Quiero que hagamos Cuentas por fin De todo nuestro amor Voy a contar Voy a contar Con arenitas del mar Me ande a alcanzar Para saber de una vez Cuanto te pude yo amar Lo que te r signature Lo que me di